Muy vinculado a la expresión artística y la creatividad. Yo me lo imaginaba más, discúlpame que estaba equivocado, pero más pasivo en la recepción y sin embargo le habéis dado un componente creativo muy potente y además para todo tipo de personas en vuestro servicio. En Tarragón hemos visto que están trabajando a través de las fotos, del vídeo, de la interacción con la música y realmente permite alcanzar sueños a personas. Yo creo que, yo ayer decía, y para nada que me extienda, Marta, los que pudisteis, bueno, ayer visteis a Marta expresándose en el proyecto de Valencia con su comunicador, algunas personas la visteis también en Málaga, expresándose allí en un foro de la máxima dignidad, de la máxima representación, el Día Nacional de la Parálisis Cerebral con todos los representantes institucionales, en un foro de altísimo nivel, cuando ella pudo hablar, no veo a Coloma, donde la tengo, aquí, que fue ella quien me ha contado la experiencia, ¿no? Lo orgullosa que estaba de haber hablado para tanta gente, pero es que el sueño de Marta es ser locutora de radio. Hace unos años podíamos pensar, ay, a ver cómo le quitamos esta idea de la cabeza, y perdón que sea tan franco, pero es que es la verdad. Hace no tantos años nos angustiaba el que se hiciera ilusiones, el que se frustrara, el que no sé qué, pero su sueño es ser locutora de radio, y yo creo que no tenemos derecho a arruinar los sueños de nadie, más bien al contrario. Yo creo que estamos aquí para facilitar que la gente alcance sus sueños, y de momento no es locutora de radio, pero hablar en público, en un foro formal y tal, es una actividad muy parecida a lo que hace un presentador o un locutor de radio. Y entonces, cuando estamos viendo a personas que pueden tener, yo veía el vídeo de Tarragona y como mi hija la mayor, me disculpáis que tenga el micro, mi hija la mayor, su sueño es ser cantante, pues sí que hay mucha gente que su sueño es ser cantante, y salir en un vídeo, y yo os enseño los vídeos de mi hija de aquí del móvil, ¿no? Que se hace ella sola. Y cuando vea gente que dices, pues yo no los conozco, pero no me resulta difícil pensar que su sueño pueda ser dedicarse a la música, y ver que con un apoyo posible, real, existente, que se puede llevar a un servicio, aunque estemos en época de crisis y tal, hay gente que se está acercando muy mucho a sus sueños, pues a mí me parece que el acceso a la expresión creativa y artística es un resultado muy, muy potente, muy valorable y además completamente viable. Así que, si me dejáis, lo apunto. ¿Alguna idea más? No son pocas, ¿eh? No son pocas. Bien, pues si os parece, vamos al último, al, no, no, al penúltimo. Sobre las soluciones existentes, antes de ver qué necesitamos, vamos a comentar lo que habéis dicho como ideas de proyecto conjunto, porque tiene mucha relación con lo que estamos viendo, cosas que ya están funcionando y demás. Mirad, en el proyecto conjunto, tengo aquí la síntesis de las encuestas, os tengo que decir que lo que gana por mucha goleada es todo lo que tiene que ver con el trabajo en red de usuarios, no solo las redes sociales, sino el intercambio de ideas, la revista digital, el blog, el tal, pero ha sido abrumadora la mayoría de vuestras aportaciones que dicen, me gustaría, os preguntamos, ¿de qué os gustaría hacer un proyecto conjunto con otras entidades? ¿Y gana por goleada? Pues hacer un mecanismo donde las personas con parálisis cerebral compartan inquietudes, se comuniquen, sean protagonistas, en fin, en la línea de lo que hemos estado viendo. Hay muchas ideas, pero bueno, las he intentado sintetizar mucho. Oye, que sí, que hagamos una especie de red social más simplificada, que hagamos tal, que… Bueno, pues ya le daremos una forma, ¿no? Que parece que ya tenemos muchas ideas muy potentes aquí y tal, si esto sale, pues podríamos darle una forma. Yo creo que esto, si todo el mundo quiere, haremos que salga, aunque salga el sol por antequera o aunque caigan chuzos de punta, porque no hay nada como querer hacer algo, no hay nada como querer hacer algo. Entonces, esto era abrumador, todo lo que tiene que ver con blog conjunto, revista, tal. Ahí habían muchísimas aportaciones de lo que queríamos hacer. Ayer, Isatur también nos explicó cómo esa acción conjunta puede ser un elemento de difusión de los objetivos de Aspacenet, de los objetivos del proyecto, de los objetivos del colectivo y demás. Entonces, eso queda ahí con muchos votos. Otra idea que también surgió y que estaba en la síntesis es las acciones de difusión en la comunidad, de tomar el protagonismo, un poco la línea del proyecto de Valencia, de decir, bueno, pues adoptar ese liderazgo en la comunicación, que además es perfectamente compatible con lo anterior, porque, bueno, tomar el liderazgo y hacer difusión, y luego hay muchos medios, el cara a cara, el a distancia, a través de redes, a través de tal, no parece que en el fondo sean cosas muy distintas. Luego, habían ideas sobre software de comunicación aumentativa que sea sencillo, que sea conceptualmente fácil de manejar, y además que sea muy económico y que sea compatible con los nuevos sistemas operativos y tal. Sabemos que en el área, pues ahora hay un sistema operativo que es el Android, que está, pues bueno, pues con un impacto potente, pero sabemos que encontramos poco software específico dentro de ese sistema operativo. Pues evidentemente sabemos que hay mucho software de comunicación aumentativa, pero, bueno, pues aquí hay una demanda de esto. También había una demanda de proyecto conjunto para hacer asistente al desplazamiento, es decir, crear información sobre el entorno, ya sabéis que ahora empezamos a tener guías de accesibilidad a las ciudades que te permiten establecer rutas accesibles y tal, pero nos faltan a lo mejor sistemas de asistencia y tal. Estos tienen más componentes de desarrollo que los anteriores, evidentemente, pero bueno, como ha sido lo que habéis aportado, pues aquí lo hemos incluido. Asistencia al desplazamiento con información del entorno y también que permita la participación, en el sentido de que si me desplazo por el entorno voy a estar incluido, pero también el acceso a la cultura, el ocio, sabéis que la realidad aumentada nos puede permitir mucha información del entorno, muchas claves espaciales, nos puede permitir a lo mejor hacer accesible un museo o hacer accesible una exposición, o hacer accesible un concierto de música, ¿no? Bien, luego había ideas también para hacer proyectos conjuntos para integrar las tecnologías de apoyo actuales, sobre todo a nivel físico, a nivel de periféricos, con los nuevos dispositivos móviles. Ahí tenemos otro problema grande, y es que las tabletas, los smartphones y demás, pues todavía no son demasiado compatibles con nuestros pulsadores, nuestros emuladores, nuestros sistemas de seguimiento visual, nuestros sistemas de BCI, nuestros sistemas de seguimiento de algún tipo de movilidad, de la cabeza, todo esto, pues ahí tenemos un hándicap y la gente está dispuesta a hacer proyectos conjuntos en ese sentido. Otra idea de proyecto conjunto era una especie de mini sistema operativo muy fácil, muy ampliable, es decir, algo que fuera como cuando accedo a mi móvil, a mi tableta, pues en lugar de entrar directamente a un sistema operativo que no está pensado para mí, pues algo que lo simplifique, ¿no? Que me dé mis cuatro opciones que yo quiero y que me tape todo lo demás, que a mí no me genera más que ruido. Y luego, otra idea de proyecto conjunto era formación. Que, bueno, no está mucho más explicado, pero parecía que había interés también en trabajar conjuntamente para formarnos unos a otros, apoyarnos, por ahí venían ideas, ¿no? Lo dejo caer aquí porque tiene mucho que ver con lo que estabais diciendo, y como ya lo hemos hablado, yo creo que ya no le daría más vueltas. Al final creo que se van identificando las grandes, las ideas, fuerza. Bueno, pues vamos ahora sí al último punto. ¿Qué necesitamos? Esto es un poco, hemos hecho la carta a los Reyes Magos, que en estas fechas pues está muy bien, y es lo que se pedía. Vamos a, oye, por pedir que no quede, a ver qué nos gustaría. Y ahora os voy a pedir que lo revisemos para sintetizarlo, generar alguna aportación, y nos faltaría identificar socios potenciales, gente que podríamos involucrar en estas cosas, ¿vale? Y con eso yo creo que habríamos alcanzado nuestros objetivos. Bien, cosas que necesitamos. Un traductor web pictográfico. He puesto así web pictográficos, a manera de resumirlo, en el sentido de que nos permitiera, cuando accedemos a la web, que hay mucha información escrita, pues que nos la simplificara, nos la pasara a pictogramas. Sabemos que contamos con la dificultad previa que hemos analizado al principio, y es que no hay, pues no es lo mismo la lengua de signos, que está normalizada, que es una lengua como tal, que el SPC, que es una biblioteca de imágenes. No es un lenguaje, SPC, ¿verdad? Ni Arasa A, que es un lenguaje. Es una biblioteca pictográfica, la mejor que yo conozco, la que más recomendamos, evidentemente, por el factor cultural, la libertad de distribución y, en fin, por todos los valores que representa, pero no deja de ser una biblioteca, no es un sistema de comunicación como tal. Vale. Otro tema que se estaba demandando como una necesidad es un buscador adaptado para la web. Entonces, que pudiéramos incluir, he entendido así, como criterios de búsqueda de una manera, pues desde pictográfico o algo así. Otra cosa que necesitamos son contenidos y servicios que de verdad sean interesantes para las personas con parálisis cerebral dentro de la nube, dentro del mundo de la web, dentro del ciberespacio. Porque si entras, y antes lo comentabas, acabas viendo YouTube, acabas viendo tal, pero la gente empieza a utilizar la red cuando de verdad encuentra cosas que le satisfacen y le llenan y le aportan un servicio que es valioso para esa persona. Entonces, otra cosa que echamos en falta, que necesitamos, son contenidos y servicios específicos. No es tan fácil generar contenidos, sí podemos generar páginas de contenidos y tal, esta es una aportación mía, ¿verdad? Pero servicios que pensemos en qué beneficia a las personas con parálisis cerebral que está en la red. Yo creo que aquí hemos visto ya ideas, ¿verdad? Cuando Mallorca dicen, es que en lugar de usar el Facebook que les hemos dicho que tienen que usar, usan lo que les da la gana. Pues eso es como lo mismo que nosotros en las encuestas os hemos preguntado lo que nos ha parecido bien y vosotros habéis contestado lo que os ha dado la gana. Bueno, pues está muy bien que las personas tengan esa autonomía. Pero bueno, el tema de servicios creo que es un aspecto potente de necesidad, servicios y contenidos. Otra cosa que necesitamos es mejorar el acceso de las personas de barrido a las redes sociales. Y entonces eso es un tema yo creo que muy importante porque te va a permitir un mayor grado de autonomía. Ayer vimos iniciativas ya muy interesantes de mejorar la accesibilidad de redes sociales que se han ido complementando, pero el tema del acceso por barrido para personas que tengan pulsador pues es un tema también que habría que mirar. En la misma línea, un simplificador de redes sociales que probablemente es complementario a lo anterior porque para poder estructurar un barrido hay que definir muy bien. Yo no uso demasiado las tecnologías, ¿verdad? Pero hay que definir muy bien los campos para que un barrido sea efectivo, ¿no? Porque si hay demasiada información y no está bien empaquetada, por decirlo de una manera coloquial, pues no es fácil. Luego, lo mismo orientado a la tecnología móvil, lo hemos puesto todo al mismo nivel, aunque las preguntas fueron muy reiterativas, todo en un mismo nivel. Pues un simplificador un poco, pues lo mismo, como lo que me enseña el móvil cuando entro, ¿no? Ese sistema operativo, esa interfaz que tiene conmigo, pues hacerla como más sencilla o tener la posibilidad de que una persona que tenga una tableta o un smartphone pues tenga en primer plano solo las dos o tres cosas que necesita. Yo os he dicho, ¿para qué utilizo yo el teléfono móvil? Bueno, no os lo he dicho todo, casi todo. Pero bueno, si yo lo uso para esto, para esto y para esto, pues ya está, ¿no? Que todo lo demás me desapareciera porque igual con tres, a lo mejor sí que hay mucha gente que con solo tres opciones incluso puede hacer un acceso directo, que es siempre lo más sencillo, ¿verdad? Luego, cobertores, que creo que he puesto una falta de ortografía, creo, ¿no? Bien, los cobertores para las carcasas, para el teléfono, es decir, ya digamos, mejorar el sistema de posicionamiento y de usabilidad manual, no sé si lo digo bien, del propio móvil. Es decir, pues cobertores para poder utilizar los teclados o para limitar el espacio de la pantalla táctil y que me defina dos o tres posibilidades de interacción y entonces me limite, pues igual que hemos hecho con los teclados de toda la vida, ¿vale? Que no se me vaya el dedo y esté allí tirando a la basura, como hay un anuncio, ¿verdad? De alguna niña que tira a la basura la agenda de su padre. ¿Verdad? Pues que no nos pasen estas cosas. Bien, y también tenemos necesidad de sistemas de posicionamiento para el móvil y las tabletas, porque como son cacharritos tan finos en diseño, tan, ¿verdad? Pues tradicionalmente nosotros que utilizamos, empezamos a utilizar tablets rugerizados de aquellos casi militares que tenían para agarrarlos con tornillos y estas cosas, ¿no? Pues toda esta tecnología que tiene esta apariencia tan estilizada y tan frágil y demás, pues hay que dar una vueltecita a los sistemas de soporte, porque si no lo posicionas bien y el acceso físico no lo delimitas, parece que también tenemos ahí un grave problema. Para que estas tecnologías mejoren su impacto, que es uno de los objetivos que tenemos, ¿no? O sea, mejorar la calidad y vida de las personas con parálisis cerebral con estas tecnologías. Luego, la computabilidad de estos nuevos dispositivos, smartphones, tabletas y demás, con las tecnologías de apoyo periféricas tradicionales. Por ejemplo, con sistemas basados en el BCI o basados con el E-Tracking o con el Head Tracking o con incluso que yo pudiera llevar el manejo del dispositivo desde el propio joystick con el que manejo la silla de ruedas. Cuando la persona ya maneja una interfaz que es potente en su vida, cuando necesitas la silla de ruedas, la necesitas. Y va contigo siempre, ¿verdad? Así que si yo estoy ya acostumbrado a esta manera de control, pues ¿por qué no desde aquí poder manejar el propio dispositivo móvil, no? Luego, soportes más económicos para la CAA, es decir, que hubiera programas que fueran compatibles con estos sistemas operativos, software de bajo coste o sistemas operativos con estos soft, con sistemas operativos de bajo coste. Ah, aquí, yo digo, habían dos. Luego, el asistente experto en comunicación aumentativa, yo creo que va un poco en la línea de lo que comentaba antes Ángel, otra de las necesidades que tenemos es ya no solo software de comunicación, ahora cada vez más los programas, antiguamente los programas informáticos era C2.barra, ¿no? de estas cosas. Y cada día es todo más intuitivo en los programas informáticos e incluso ya van aprendiendo de ti. Las redes sociales te facilitan, dicen ellos que te facilitan una experiencia social porque aprenden de ti y entonces te ofrecen las cosas de una manera distinta y demás. Pues creo que la idea iba por aquí. El asistente experto en comunicación aumentativa es ya no solo tengo un programa que me permite tener comunicadores, sino que habrá que darle una vuelta a estos programas para que cómo pueden aprender, cómo pueden ayudar el propio programa a la persona usuaria de comunicación aumentativa a facilitarle nuevas estrategias, vocabulario estratégico, frases hechas, es decir, que a lo mejor le demos una vuelta y nosotros creo que como expertos en el uso real de estas cosas podemos aportar mucho en cuanto a sistemas de apoyo a la comunicación aumentativa que mejoren mucho la eficiencia y si mejoran la eficiencia lo que va a ocurrir es que va a mejorar la participación social porque la productividad será mucho mayor, la autonomía conversacional, en fin, la experiencia puede ser muy potente. Luego, esto es Ángel, dispositivos inalámbricos ubicuos. ¿No? ¿No? ¿Qué era? Ah, ha sido Manuel. Muy bien. Dispositivos inalámbricos ubicuos, entiendo que son, pues lo que más las explica muy bien en tu proyecto, libres de cables, libres de tal, en fin, ahora todo es tecnología inalámbrica y nosotros muchas veces seguimos con el ser biónico, perdonad, pero que lo diga así con este lenguaje tan coloquial, pero hay muchas personas que siguen en sus sillas con cables que cuelgan por todos los lados, conectan los pulsadores con los tablets, con la batería, y aquello es un poco experimental, ¿verdad? Entonces, aquello limpito del inalámbrico y ubicuo, si me equivoco, me corriges, entendemos que si cambio de dispositivo, no cambio de comunicador. Yo ahora me da igual, tengo sincronizado mi ordenador con el móvil, con tal, con cual, excepto el correo electrónico del trabajo. Bien, entonces, bueno, pues que si yo cambio de dispositivo o se me estropea el dispositivo o tal, pues que lo tenga en cualquier momento. ¿Cuántas personas vuestras han perdido un comunicador y hemos tardado un año en volvérselo a hacer? Ya no. Podríamos vivir nosotros si perdemos el móvil y pierdo todos mis contactos, tal, eso ya no, a estas actividades de la película ya no debería de pasar, ¿no? Pues creo que era eso lo que estaba... Muy bien. Luego, otra cosa que necesitamos es una buena gestión de información sobre comunicadores, sobre cosas que están probadas y que valen. Y para eso necesitamos, a lo mejor, grandes desarrollos, pero es una necesidad potente que, a lo mejor, desde Espacenes deberíamos ir cubriendo. Lo digo, porque no todas las necesidades que surgen implican un desarrollo tecnológico. Ayer Cristina del CEAPAD hizo alusión a algo parecido sobre tecnología de apoyo, tener como una gran base de datos y de conocimiento, que eso puede ser una buena sinergia. Perdón, sin micro no habláis, por favor. Lo que nos enseñó ayer Cristina yo entiendo que es la discapacidad en general. Sería interesante tenerlo acotado a nuestro ámbito de actuación. Sí, yo al menos lo he entendido así en el sentido de decir que probablemente podemos hacer un esfuerzo como grupo, como equipo, como gran entidad, como confederación para mejorar a lo mejor el intercambio de experiencias de lo que nos viene funcionando. Esto no lo he entendido como un catálogo. Lo he entendido como un intercambio de información potente de lo que viene funcionando sobre comunicadores. Por ejemplo, aquí lo hemos visto cuando lo ves en un vídeo, cuando tienes, aunque sean 20 minutos que no son muchos para explicar la experiencia, pues ya te llevas otro tipo de información. Yo lo he entendido así, como necesidad. Luego, otra cosa que necesitamos es el desarrollo de habilidades de interacción y redes sociales. Es decir, esto sería complementario a, esto es una aportación mía, ¿verdad? Como yo también participo, en el sentido de lo que decíamos antes de las redes sociales. Necesitamos tener medios de acceso a las redes sociales, necesitamos tal, pero también necesitamos tener métodos asistentes, apoyos para el desarrollo de habilidades de interacción social para que luego el uso de las redes sociales tenga sentido. Es decir, ¿para qué quieres una red social si no tienes amigos? ¿No? Demos oportunidades, capacitemos a las personas para tener amigos, para gestionar sus amistades, para desarrollar su identidad personal y acompañémoslo de una herramienta que lo, ¿verdad? Que lo, eso, que lo concrete. Bien, otra cosa que estamos diciendo que necesitamos es DTA, ¿qué significa esto? ¿Qué he puesto yo? Ah, en comunicación a distancia, perdón. Para la comunicación a distancia, bueno, pues con las personas que no tenemos cara a cara, necesitamos maneras de pasar comunicación pictográfica a texto y a voz y que eso nos lleve a llamadas y mensajerías, emails, whatsapps, demás, eso parece que es algo viable, ¿no? que no requeriría grandes esfuerzos y que tiene un impacto muy concreto, ¿no? En muchas personas. Luego, hay temas vinculados a que también necesitamos algo de inteligencia ambiental para desplazarnos y participar en la comunidad porque la vida está ahí fuera, no está en nuestros centros, ¿eh? Eso parece canción triste de Hill Street, pero es verdad, la vida está ahí fuera y estábamos hablando de inteligencia ambiental, es decir, desde cuestiones de realidad aumentada, que yo pueda disponer con un, que yo, con un pequeño dispositivo, pueda obtener información del entorno que no es aparente para mí o que no está disponible en un primer término y eso nos puede llevar desde al tema de control, es decir, desde la domótica, que yo desde el medio dispositivo puede interactuar con elementos concretos del entorno, pero también con la orientación, con la accesibilidad, con la generación de rutas accesibles, con un montón de elementos en los que el dispositivo móvil puede ser una herramienta estupenda para facilitar nuestra participación en el medio. Luego, otra cosa que hemos detectado es que haría falta herramientas en general de estimulación que no fueran conceptuales. Tiene esto que ver bastante con lo que hemos visto del tema artístico, de tal, no hace falta partir de las ideas para acceder a la tecnología de la información y la comunicación y eso es algo que nos tenemos que quitar de la cabeza para ser mucho más creativos. Yo antes ordenaba las cosas siempre por categorías, lo primero, lo segundo, lo grande, lo pequeño, lo tal, hasta que alguien me dijo no hombre, no una nube de tags. Y yo me quedo así y para mí es un concepto novedoso, o sea, hay otras maneras de ordenar la realidad que a mí no se me hubieran ocurrido, pues lo mismo, siempre nos vamos a la tecnología con lo conceptual, con las pestañas, con las clasificaciones, con los niveles y resulta que hemos visto aquí experiencias de soluciones que están ocurriendo que nos permiten un acceso a esa tecnología y es un acceso no conceptual, es un acceso experiencial. Hemos visto a un niño con un tablet interactuando de una manera no conceptual porque probablemente es una persona que no tiene un nivel de razonamiento pues que le correspondería por su edad cronológica, ¿no? Entonces, toda esta parte también es una necesidad que se ha solicitado. Y otra que es coherente que es la silla inteligente, el asistente al desplazamiento y también, yo creo que viene muy conectado con el tema de inteligencia ambiental, con la posibilidad de tener sistemas de aviso de emergencias o de solicitudes de apoyo y unas interfaces compatibles con la silla de ruedas. Es decir, que si tú con tu cacharro, ¿verdad?, con un pequeño dispositivo móvil, puedes desde manejar tu silla de ruedas a obtener información del entorno de rutas accesibles, información con realidad aumentada de cosas que tienes disponibles o ofertas que te está dando ese entorno, incluso que te ayude a comprender claves físicas que existen porque hay gente que no termina de entender determinadas señales o determinadas cuestiones, pues bueno, pues es algo que se estaba demandando. ¿Qué os parece todo lo que necesitamos? Comentarios. Buenos días a todos. Para los que no me conozcáis, soy Nair de BJ Adaptaciones y, bueno, Mariano ya me había pedido que interviniese en esta parte y yo, como soy una manda, pues lo primero que hago. Bueno, es mucha información, entonces no sé si he podido tenerla toda en cuenta, pero por ejemplo, sí que hay cosas que efectivamente ya están desarrolladas o por lo menos pueden andar por ahí que era lo que tú me pedías que revisase. Por ejemplo, manejar el joystick con el ordenador o el dispositivo con el joystick de la silla de ruedas es algo que nosotros acabamos de desarrollar. Es un producto que se llama Bejoy Ring y junto a esto con el tema que comentabas de dispositivos Android, a partir de la versión 3.1 estos dispositivos ya permiten conectar dispositivos USB genéricos. Entonces, nos va a permitir, por ejemplo, con este ratón poder controlar tablet y poder controlar teléfonos Android. ¿Vale? Estamos... Perdón, que es que estoy un poco con gripe y no me sale bien la voz. O sea, realmente, ahora ya, aunque estamos empezando a probarlo no en temas de desarrollo, sino de verdad que lo prueben los usuarios, ya se puede conectar este ratón a un teléfono y manejar el teléfono con este dispositivo o con otros ratones o con teclados también USB. En el caso de los teléfonos Android, como algunas funciones aún las llevan en hardware, pues hay que elegir muy bien el teléfono. Pero, por ejemplo, las tabletas ya llevan todas las funciones en software, entonces se podrían manejar. Y, bueno, por ejemplo, el tema de cobertores para teléfono, pues los cobertores se hacen a medida, entonces podría ser posible también. Lo único que hay que tener en cuenta es que el software sea estable para que el cobertor sirva, o sea, que no varíe lo que aparece en pantalla para que el cobertor que es algo físico pues siga sirviendo a la persona. Y por ahora ya está porque es que tenéis un montón de cosas escritas. Gracias. Yo por, no por, es por precisar un poquillo que en lo que queremos está muy guay lo del anillo del mando porque es una cosa que veníamos demandando desde hacía mucho tiempo y ya os lo agradecemos profundamente que lo hayáis sacado. Yo cuando nos referíamos también a la inteligencia de la silla era además de la parte de tableta como tener también más asistentes para el usuario. Es decir, estamos en el contexto no de lo que había sino de lo que queremos y en ese contexto sí que es verdad. Quiero decir, yo tu intervención nos hubiera ido muy al pelo al de antes, ¿no? Al de lo que ya existe. Porque la verdad que sí son cosas que se tienen que extender muchísimo a los centros porque ya existen y realmente al menos por lo que hace en Barcelona nosotros sí que tenemos algún usuario que le están funcionando y les va muy bien. Entonces, yo en lo que decíamos a lo que desearíamos va un pelín más allá de esto, ¿no? Porque le pedíamos a la silla que fuera inteligente pero para todos. Por ejemplo, que aquellos usuarios que tuvieran barrido no solo que manejen el joystick que tuvieran barrido pues también pudieran acceder a esta silla. Entonces, era un poquito más allá de lo que ahora mismo ya hay. Por eso era este punto, no tanto por... ¿Se oye? Sí. No me refería a ese punto. Ha habido un punto anterior que ha comentado que era sobre la compatibilidad de las tabletas y de estos dispositivos con los periféricos. Y además creo que has especificado lo de que con el joystick de la silla de ruedas se puedan manejar los dispositivos. Entonces, iba a esa parte, no a la parte de la silla de ruedas inteligente. Que quizá Ángel lo tiene claro por lo que dice porque está muy cerca de Barcelona y los desarrollos llegan como enseguida pero no todo el mundo tiene... O incluso nosotros mismos estamos empezando a hacerlo de acceder a los dispositivos Android con genéricos USB. O sea, es bastante posible que eso no se esté haciendo ahora mismo. Bien, yo echo de menos aquí en todos estos comentarios que estamos haciendo la ayuda que puede aportar la nueva tecnología a la rehabilitación a la fisioterapeuta. Es decir, no sé, algo como para amenizar, para facilitar el movimiento, para repetir movimientos físicos y no sé, hacer todo un poco más interesante y más ameno a la hora de que estos chicos hagan la rehabilitación que por cierto normalmente no les gusta. Ayer Mariano nos decía que igual éramos un poco talibanes de la habilitación, ¿no? Y yo por ponerte un ejemplo del vídeo que has visto del ninja era un chico que estaba haciendo en ese momento la sesión de fisio. Quiero decir que a lo mejor ya hay cosas que de todo esto que has visto igual se les pueden pasar también a los terapeutas porque les motiva un montón. Así que yo veo este chico por ejemplo del ninja es un chico que lo habéis escuchado hablar y lo habéis visto moverse. Fuera de este contexto es difícil verlo en estas situaciones. Entonces yo creo que sí, son cosas que ya se pueden aprovechar para esto. Yo oí hablar hace como un año aproximadamente de un oso que le llamaban Ursu que se lo se lo ponían allí no sé, era como para que el chico si asistiera a las clases de rehabilitación física con más gusto se abrazaba a él le daba caricia no se sonaba una música agradable y tal. También he oído hablar y yo creo que por Zaragoza he oído yo que lo han utilizado el caballo ese que se puede programar que tiene un tacto muy agradable para los chicos que lo pueden acariciar y tal. De eso tampoco hemos hablado aquí no hemos oído nada. Es decir que más bien se ha ido a otras cuestiones pero a la cuestión física en fin no se ha hablado mucho. Vale, de todas maneras acabo de apuntar ¿no? No lo estáis viendo ahora pero aplicaciones orientadas a la actividad física habilitación motriz es decir como hemos visto el periódico digital se puede ser una actividad muy global muy integral pues bueno pues una cosa que puede ser de interés allí en la Universidad Cardinal Herrera de Valencia también están desarrollando aplicaciones pues a través de la UI y demás que luego permiten valorar son actividades lúdicas son actividades de bueno de un componente muy social pero que al mismo tiempo pues aportan información porque como estos videojuegos ya reconocen patrones de movimiento y demás pues luego te puede incluso aportar información valiosa para el fisio sin que sea una actividad de una apariencia clásica ¿no? sino que es una actividad lúdica pero que sí que existen desarrollos un poco en este sentido pero bueno apuntado queda y identificado queda yo creo que no, no para ahondar un poco más en este tema un par de pinceladas nada más existen proyectos por ejemplo hay una clínica de rehabilitación en Ucrania que tiene puedes descargar allí varios juegos serios para hacer ejercicio o sea para tema de fisio también recogen estadísticas lo cual después el fisio pues puede estudiar etcétera y nosotros desde Tarragona vamos a iniciar la semana que viene un proyecto europeo a dos años donde una de las líneas que se va a trabajar precisamente es la rehabilitación física a través de dispositivos como cámaras web como Kinect y bueno y otros sensores simplemente para el apunte Sí como complemento a lo que estaba diciendo César sí que se están utilizando las tecnologías como con juegos serios para motivación en la rehabilitación en proyectos europeos y en proyectos nacionales yo asistí hace unos días a unas jornadas de Parkinson en Madrid y ahí se mostraron algunos juegos que motivaban a través de experimentar como que vas de viaje estás en Sevilla y para subir los brazos pues consigues que suban el agua de unas fuentes o sea que se pueden buscar herramientas motivadoras se pueden hacer desarrollos nuevos pero hay muchos existentes que se pueden también aplicar al campo que estabas comentando tú Bueno si me permitís como creo que la identificación está hecha y esto es lo que creo que deberíamos de luego someter a una a una votación más amplia que que solo las personas que estamos aquí que no que creo que representamos ya a muchas personas ¿no? pero como hemos identificado bastantes temas le podemos dar todavía una vueltecita de síntesis pero luego lo sometemos a votación a ver cuáles nos parecen más viables y con mayor impacto en la calidad de vida de las personas e intentaremos pues bueno pues si encontramos todos si todas las sinergias van en la línea pues a ver si pudiéramos si pudiéramos acometer alguno de ellos yo ahora lo que os pediría en los diez minutos que nos queden es que podamos identificar a socios potenciales a gente con interés a gente que aporte valor a este posible proyecto para que los tengamos aquí claros antes de eso simplemente voy a decir si toda esta información que estamos diciendo aquí sobre pues tenemos esto aquí tenemos esto allá lo vamos volcando en Aspacenet y me callo socios potenciales que nos puedan echar una mano en todo esto bueno para empezar nosotros mismos desde Tarragona ya llevamos tiempo desarrollando cosas aprovecho para barrer un poco para casa y luego también bueno algunos grupos de algunas universidades que hemos ido conociendo por ejemplo creo que es la universidad de Vigo el grupo Acegal están haciendo ya cosas para Android gratuitas y demás y bueno son una gente muy maja aquí en la Politécnica de Madrid Miguel Ángel Valero también ha hecho algunas cosas con el tema de acceso a móviles y demás para parálisis cerebral y bueno y así de entrada y bueno por supuesto la empresa BJ que ya lleva mucho tiempo trabajando y todos conocéis yo creo que estamos sentados encima de una de un socio potencial y por ejemplo se me ocurre Tendosay también de la ONCE que hace muchos trabajos de adaptaciones hay una empresa en Vigo que colabora también bueno porque son amigos creo que la empresa pertenece o son amigos de unos padres de una niña con parálisis cerebral y estuvieron desarrollando varios proyectos de domótica los trajeron a nuestro centro los estuvimos viendo sería interesante también comentarle todo esto no sé el nombre pero hablaré con la gerente de mi asociación y le trasladaré la información para que a su vez se lo traslade a ellos estamos hablando de que también los usuarios necesitan experiencias para poder comunicar cuando salen y vamos yo pienso en que si van a una a un restaurante de comida rápida o lo que sea y tuvieran una aplicación para su móvil y pudieran pedir su menú estaría ideal entonces no sé a lo mejor ese tipo de empresas que son no tienen nada que ver directamente pero podría ser interesante el ofrecerle pues yo que sé tipo McDonald's Telepizza o lo que sea podría ser interesante Mira en Gijón tenemos un grupo que se llama Kodama con K es un grupo de investigación de nuevas tecnologías de la Facultad de Ingenieros Informática de la Universidad de Oviedo Facultad de Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo que bueno están haciendo unos juegos de realidad virtual y bueno yo creo que estarían dispuestos bueno yo quisiera aportar también esta lista de posibles colaboradores nuestros porque tenemos experiencia de trabajo con ellos al Instituto Valenciano de Biomecánica sabéis que ahora estamos en proyecto europeo con ellos también de BCI de manejo de la computadora a través de señales bioeléctricas y son una gente con muchísima experiencia sobre todo en temas de biomecánica evidentemente medicina rehabilitación y demás pero también han colaborado pues desde desarrollos o aplicaciones para hacer valorados para los valoradores de la dependencia a protocolos en fin no se dedican solo a digamos la prótesis que es lo que más aparenta y aparte tienen muchísima experiencia en metodología participativa de personas con discapacidades y sus familias tienen unos expertos en extraer información y en sacar bueno en generar participación entre las personas con discapacidad y familias que es muy muy interesante Mariano me gustaría incluir una empresa que se llama Inovatec que ha desarrollado hace Inovatec con dos n creo que es que ha desarrollado el Parla y creo que tiene mucho potencial Parla es un comunicador que se ha hecho allí en Valencia verdad en la Comunidad Valenciana creo que el Parla una de las cosas que aporta es que los pictogramas son como de estos tipos como se dice ¿eh? sí pero tiene un nombre Avatars ¿no? entonces pues bueno tiene ese factor ¿no? ¿me equivoco? es cierto ¿eh? picto plus vale pues no pues me equivocaba ¿eh? muy bien más socios potenciales que tengamos que tengamos identificados está también HopToys y Eneso que yo los conozco por internet Eneso HopToys y Eneso se llaman HopToys es una y Eneso es otra ¿a qué se dedican? también hacen conmutadores teclados especiales adaptación de teclados de periféricos y todo ese tipo de cosas adaptación de teclados periféricos todo ese tipo de cosas también conmutadores yo en Aragón hemos estado colaborando con varios grupos de la Universidad de Zaragoza de los ingenieros alguno creo que estaba desapareciendo que había habido muchos problemas pero bueno nos vamos a poner en contacto con ellos y yo creo que si no es el grupo con el que hemos colaborado debe haber otro de investigación entonces yo lo voy a retomar y luego creo que otro sociopotencial se podía mirar a ver si podía ser Arasac ponernos en contacto con ellos bueno aquí está mi compañero Rafa de Aspaz de Zaragoza que él me ha dado una de las ideas que acabo de decir que quiero que que sepáis que es él ¿vale? bien Samantha tiene algún aporto hace más via utilizando la comunicación a distancia con el móvil pegado a la oreja Samantha nos traslada las ideas de Ana de nuestra líder que nos sigue por la web entonces ciertamente nosotros colaboramos con la web algunos proyectos y la y tenemos también o sea tiene un departamento gráfico que que también podría o sea desarrollar actualmente proyectos y están siempre interesados en las aportaciones que nosotros tenemos para para nuevos para nuevos proyectos y que suelen venir además muchos muchos estudiantes que quieren hacer los los proyectos y demás y buscan ideas siempre te lo pasaré me he quedado con el apellido del señor Pérez pero bueno la UIP la Universidad de las Illes Baleas bueno y ya que estoy yo pediría un imposible que en nuestro caso es si consiguiésemos un poquito de cambios en lo que es Gmail por ejemplo lo que es Facebook en cómo crean las páginas que no soportan ciertos formatos de imágenes o sea nosotros hicimos este proyecto de esta manera y tenemos que comunicar a través de mensajes escritos porque no conseguimos de ninguna manera poner un pictograma en estas páginas una sencilla acción de enviar un email por el Gmail está imposibilitado o sea tienes que hacer una transformación de archivos que no merece la pena para el usuario pero llegar a poder plasmar un pictograma en el email que tú envías que no tenga que ser siempre un mensaje escrito y no tampoco enviarlo como un documento adjunto que llegábamos a hacer enviar un pictograma adjuntando pero bueno es un proyecto muy ambicioso porque depende de cómo están hechas las páginas lenguaje informático y demás pero yo ya que estoy pido nosotros también tenemos sueños ¿no? y nadie tiene derecho a acabar con nuestros sueños ¿verdad? y aquí los expresamos bien pues por respeto a todas las personas que nos acompañan y que nos han facilitado esta casa yo creo que es el momento ya es la hora de finalizar la sesión recordaros que tenemos cuatro deberes cuatro deberes es pensad en vuestros maletines ¿vale? pensad en los indicadores aportadnos la información de grupos y lo que nos queda pendiente de evaluaciones de espacio inédito y sed felices yo creo que con esas cuatro cosas ya podemos acabar votar ah y votar votar y difundir las votaciones que os iremos informando y muchas gracias si bueno le he pedido a César que para daros un poco la despedida y agradeceros en nombre de Fundación Vodafone y en nombre de la Confederación Aspace vuestra presencia aquí la presencia de las personas que se han conectado a través de internet para mí es el segundo año que coincido con vosotros espero que esa motivación que vi en el primer año y que se ha incrementado con la presentación de resultados felicitaros a los equipos que habéis estado aquí a los equipos que se han quedado en vuestras asociaciones por haber hecho posible esos retos y por plantear nuevos retos ahora que acogemos y que esperamos poner en práctica para poder compartir dentro de unos meses con mucha ilusión y también con mucho esfuerzo porque para nosotros es muy importante que la tecnología sea un facilitador y aquí hemos visto que la tecnología es ese facilitador ese punto de encuentro para las personas con parálisis cerebral que también lo ha sido para los profesionales y que esperamos que eso que se siga multiplicando y que sea tan efectivo gracias al conocimiento que ponéis en la puesta en marcha de estos proyectos bueno gracias a todos por venir también a los que nos habéis seguido por internet para nosotros ha sido un placer poder reunir tanta gente que representa tantas personas con parálisis cerebral de todos los espaces y la verdad es que creo que hablo en nombre de toda la comisión si digo que hemos superado con crecer la expectativa de estas jornadas pienso que han sido muy útiles muy fructíferas y bueno y hemos visto cosas aquí impresionantes ya digo reitero mi agradecimiento porque algunos sé que venís de muy lejos y bueno y que esto pues supone una serie de complicaciones y costes o sea que muchísimas gracias gracias también al CEAPAN no sé si queda nadie por aquí del CEAPAN todavía pero bueno gracias igualmente por el espacio y como no pues muchas gracias a la Fundación Vodafone por todo el apoyo y además la presencia que habéis estado aquí al pie del cañón los dos días participando y bueno somos parte de Aspacenet por supuesto tenemos que estar presentes una última cosa que os queríamos pedir es una contribución para el futuro perfil de Facebook y es una foto todos juntos y un fuerte aplauso para todos ¿vale? el equipo que ha estado transmitiendo por internet todo esto muchas gracias aplausos gracias por ver el video Gracias. Gracias. Gracias.